En México hay casi 10 millones de personas dedicadas a la actividad artesanal y no existe una ley que proteja sus derechos, afirmó Liliana Romero, directora general del Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías, FONARP. Hay una ley federal que es de fomento a la microindustria, a las empresas, un ratito artesanal y dice dos parrafitos toda la ley, entonces pues nos hace falta más. Las estadísticas de FONARP construidas por la información que nos dan los gobiernos de los estados nos deja ver que hay más de 10 millones de mexicanos que se dedican a la artesanía. Criticó que no existe una ley en forma que proteja a los artesanos, por ejemplo, contra la competencia desmedida de la producción china. Es increíble que en 10 millones de mexicanos no haya una ley que regule esa actividad productiva. La titular de FONARP externó su preocupación de que tampoco al seno de la Conferencia Nacional de Gobernadores, CONAGO, ni en el Congreso de la Unión se haya abordado este tema. Que la CONAGO no tenga una comisión de artesanías cuando las 32 entidades federativas tienen artesanos y unos como esta, que es una población inmensa y que no haya en CONAGO una comisión de artesanías. Y que en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores todos los legisladores se sientan tan orgullosos de la artesanía de su paisano, el que sea, pero no haya una comisión de fomento artesanal. Romero dijo que a FONARP les preocupa y ocupa el tema de la salud de cada uno de los artesanos. Nos ocupa mucho y nos preocupa también la salud de los artesanos. Cuando las señoras bordan, deshilan, tejen, tiñen en tintes naturales, pierden la vista, ¿no? Gradualmente o dramáticamente. Pero también cuando los hombres tallan la piedra, queman para coser alfarería, etc., el tema del enfisema pulmonar, ahí acaba sus días. Entonces queremos trabajar con ellos. Anunció que se destinarán 15 millones de pesos para apoyo de los artesanos michoacanos y además se les ayudará en la comercialización de sus creaciones. Entonces lo que vamos a hacer ahí, y lo estamos ya trabajando con la Casa de las Artesanías, sacar grupos de artesanos a diferentes puntos de venta de la República. Y desde luego nosotros les vamos a cubrir todos los gastos que esto implica. Vamos a abrir muchos puntos de venta, los vamos a llevar, tenemos como 10 puntos identificados ya en el DF, plazas comerciales grandes, donde la gente con nivel adquisitivo va y compra. Explicó que previamente se le capacitará en materia de ventas. Pero para sacarlos a vender hay que darles un previo curso de ventas. Es que a veces entran en el perverso juego del regateo y le bajan tanto al costo que solo recuperan el costo de producción. La funcionaria federal destacó la importancia del cuarto foro regional de consulta de la ley para el fomento, desarrollo y promoción de la actividad artesanal, que se realiza en Morelia para impulsar el quehacer artesanal, creando políticas públicas que beneficien a este sector. Para Quasar TV, Felipe Bárcenas.